Bueno pues seguimos hablando de los cursos de preparación, ya habéis visto que bueno tenemos tenido reportaje del Instituto Nacional de Idioma y también pues de la Academia de Informática y por supuesto también tenemos que darle paso a la moda y quien mejor que venga pues una profesional persona que está con la moda, con la belleza, con el estar pero fenomenal y sobre todo la chica joven que tiene pues muchas aspiraciones así que bueno pues siempre aprende, no ocupas espacio siempre cuando pues hagamos lo que nos gusta y lo que nos apetezca. Vamos a hablar con Herminia Lobón de Tendencia que ya nos dijo, bueno no es una pincelada aquí en los estudios de televisión hablándonos de la escuela de modelo y la verdad es que había mucha demanda y bueno queremos ver ya que queda menos tiempo y que ya se ha abierto la clase matrícula y ya hay prescripciones y todo ello pues que nos hable de cómo está yendo todo esto y vamos a ver todas las bases para apuntarse qué edad y todo, nos vamos a informar y toma nota acerca de los cursos y de cuándo comienzan y nos va a dar toda la información. Herminia Lobón, bienvenida una vez más a este estudio que tú sabes que te queremos especialmente y que bueno pues eres una profesional como la copa de un pino vamos y además que te gusta ¿no? ¿qué tal? A mí me encanta, me lo paso muy bien. Además las niñas están encantadas, hemos tenido la verdad que es una situación muy buena, las niñas ya han empezado a matricularse y bueno lo que sí quería yo recordar que hasta el día 1 toda la que esté matriculada va a participar en un evento especial que estamos organizando. El día 1 de septiembre o octubre, especifica la fecha para... La matriculación la pusimos hasta el 30 de agosto, la que se matriculaba antes tiene un regalo especial pero como cae en fin de semana... Ya estamos en septiembre ya básicamente... El lunes día 1 es el último día de la pre-matriculación donde todas esas niñas que ya están matriculadas y las que queden que se den prisa porque van a participar en un evento muy bonito que eso no lo puedo desvelar todavía, es un regalo que le vamos a hacer especialmente a ella y bueno igualmente las matrículas están abiertas hasta el 13 de septiembre porque el curso empezamos el día 4 de octubre Ya tiene que estar todo el mundo matriculado y todo el mundo ya... Ya tiene que estar todo listo, sí, porque tenemos que preparar el material que necesitan y bueno también hemos dejado septiembre para tener un poco más de toma de contacto con ellas y ya explicarles un poco que se vayan preparando sabes que se están preparando también para el colegio, el instituto... Requisitos para matricularse, qué edad, entre qué edad y qué edad y si puede ser chicas y chicos porque también hay muchos chicos... Bueno hace poco hemos visto, bueno lo hemos puesto en este reportaje que había modelos desfilando con bolso de señora que era una cosa muy curiosa, muy original entonces bueno es una cosa que nunca siempre pensamos en las mujeres pero que hoy día bueno pues tanto hombres como mujeres ¿no Herminia? No sé yo, cuéntanos tú las bases de... Sí, bueno los chicos cada día se van animando más, todavía les da un poquito de apuro ¿no? pero sí, yo creo que se animarán poco a poco y bueno los requisitos... nos hemos dado cuenta que las niñas jovencitas tienen muchas ganas de aprender y bueno tenemos matrícula desde los 12 años la edad límite no está, la edad límite porque como comentábamos otro día el curso es tan completo que... ¿Quién lo va al curso? Pues tenemos desde automaquillaje, autopainado, protocolos, redes sociales, estilismo, fondo de armario posado, pasarela, fotografía... ya te digo es tan completo que cualquier persona podría hacer cualquiera de esos cursos igualmente todas las asignaturas que tenemos en la academia las tenemos independientemente que por eso te digo lo de la edad es indiferente Y también quiero decir con esto que habrá personas que ya han hecho otro curso antes por ejemplo de fotografía y tal y digan no, yo solo quiero, me interesa más hacer pasarela o hacer esto y tal y otra no, me interesa más todo, otro tipo de cosas ¿Esto se puede hacer o no? ¿Es el conjunto todo completo? Bueno, el conjunto en sí, si te interesan un par de cosas te conviene más hacer el conjunto porque te va a salir más económico hablando en claro ¿no? Después igualmente tienes, por separado tenemos diferentes cursos que es por ejemplo tenemos uno que está de estilismo y maquillaje donde tú puedes aprender lo que es el fondo de armario cuáles son los colores que te favorecen y además maquillarte es un conjunto muy bueno, eso sí lo están reclamando mucho sobre todo las chicas más maduritas ¿no? para el fondo de armario es súper bueno saber cuáles son las piezas claves ¿no? Claro, eso es totalmente que para cualquier ocasión lo tenemos ahí ¿no? Claro, y sabes siempre saber combinar con 5 o 6 piezas que tengamos en el armario sabemos combinar para tener un buen... Que parezca que tenemos más, ¿no? Un vestuario, claro y ya parece que tenemos y siempre sabemos que nos vamos a poner ¿no? Ahí está, después bueno el curso de automaquillaje que siempre está reclamado durante todo el año ya empezamos a hacer un poquito más constante porque la gente en verano tú sabes que está un poco más en la playa y el maquillaje como que tampoco es muy cómodo en verano quizás la casa doble sin hacer nada, bueno por la niña que quiera hacer algo pues mira esto por ejemplo es una opción que le va a servir para ella misma o para realizarse en un futuro sobre trabajar en una tienda o para muchas cosas Sí, aparte de que tiene eso bueno el maquillaje, maquillaje profesional tienes también uñas esculpidas, manicura, tratamientos faciales donde todo eso lo pueden ir aprendiendo para tener... Claro, es que te vas a colocar en una tienda de moda ya te piden que tenga una noción base de que sea un poco de maquillaje, de estilismo es una cosa que ya bueno lo pones en el currículo y es un avance más para buscar empleo o sea que están muy bien estos cursos, de verdad me parece una idea maravillosa Herminia y bueno me imagino que cuentas con profesionales para ello tú ya eres una gran profesional pero sí que contás con un equipo y con matrículas ya gente que ya tiene precisiones hechas nos comentaba Sí, sí, bueno ya están... Son grupos, el grupo de cuántas personas engloba puede ir de máximo, mínimo de cuánto y máximo de cuántas personas Hombre, vamos a tener que planteárnoslo, la verdad haremos el día de presentación, el primer día el día 4 de octubre nos juntaremos con todos los alumnos sobre todo para que conozcan al equipo a Isia Marto que es la modelo profesional a Carlos que es el estilista, el personal chopper a Pilar que ya sobre todo tiene un montón de palabras es la que trabaja con redes sociales y la que enseñará lo que es protocolo y demás y bueno y será eso, haremos un pequeño estudio para ver de qué manera podemos hacerlo porque la verdad que están habiendo bastantes alumnos y quizás tengamos que hacer algunos grupos pero me imagino que lo iremos viendo sobre la marcha mínimo ya no tengo porque ya lo hemos pasado o sea que posiblemente tenga que hacer dos grupos eso es lo que tenemos que estudiar ahora para que no sean demasiado grandes sino que sean grupos que podáis atender personalmente a cada uno de ellos que estemos cómodos, que todos aprendan y absorban todo lo que puedan así que lo miraremos con ellos evidentemente el día de la presentación estupendo Hermina, bueno te veo muy lanzada con todo incluso además que vas a colaborar también con la elección también de la Feria de San Pedro que será en octubre también me imagino liadita también porque ella también, alguna colaboración que ahora también te han pedido Sí, bueno con Yolanda quedaremos con ella porque sí, lo que necesite nosotros nos hemos ofrecido como siempre, lo que es maquillaje y nos juntaremos con ella y con las niñas por si necesitan ayuda en coreografía en cualquier cosa que necesiten en realidad Muy bien, como a ti te gusta tanto esa TV siempre que estás ahí queriendo apoyar a las chicas jóvenes y que ellas están ilusionadas porque ya hemos hablado con alguna de ellas que es mucha ilusión así que bueno pues Hermina que te deseamos con este nuevo proyecto de la Escuela de Modelo que seguro que lo vas a tener mucho éxito y que es una opción más para San Pedro Alcántara tener esto de todo y es que es verdad que en San Pedro si movernos de aquí es que hay muchísimas cosas tanto en academias de baile de maquillaje y realmente no hay que desplazarse a ningún sitio porque esto ya se ha convertido en una gran ciudad San Pedro de Alcántara verdad que sí pues enhorabuena por tu trabajo que lo haces fenomenal yo siempre voy maquillada por Hermina tengo que decir siempre y que bueno que siempre me pone monísima bueno yo al menos me veo guapa que no necesito yo abuela que caramba verdad que no bueno Hermina muchas gracias por estar aquí y nada ya me dará alguna clasecita tú a mí de fondo de armario sobre todo iremos aprendiendo sobre la marcha junta eso gracias Herminia gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.